¡Hola Virgo! Bienvenido, bienvenida a tu lectura para el mes de abril. Hoy estamos un día más en una lectura para ti, Virgo. Sol, luna, ascendente en Virgo. Voy a poner a Shaka de Virgo, tu caballero dorado aquí. Y vamos a comenzar primero con los mazos que estoy usando hoy. Estamos usando el tarot Crystal Struck. Estamos usando el oráculo, Astro Oráculo en español. Y estamos usando el oráculo de la Reina Lunar también en español. Estos están todos reseñados en la cajita de información. Recuerda pasar por la cajita. Tienes mi correo para consultas privadas, que es la única forma de agendar conmigo. Tienes también mis redes sociales, por si me quieres seguir en Instagram, TikTok, Facebook. Y tienes mi correo, ya te lo había dicho, y los links de los mazos, ¿ya? Estos tres mazos que estoy usando hoy están linkeados para que tú puedas ver carta por carta en la cajita de descripción. Y te cuento, como ya les he contado todos los signos hasta ahora, que mi fuente de agua ya no está. ¿Por qué se quemó? ¿Explotó? ¿Murió? No sé qué pasó, que yo la conecté y de repente explotó, empezó a salir humo, fue atroz. Así que la retiré. Que en paz descanse mi fuentecita. Y por eso estamos así. Y además se me quemó la luz de arriba. Y no tengo la luz de arriba, por eso se ve más oscuro. Pero hice lo que pude y estoy iluminando lo más que puedo la mesita para ti. ¿Ok, Virgo? Y terminando de subir los signos, les voy a subir reseñas que tengo pregrabadas de otros mazos. Y ahí estaba todavía mi fuente de agua. Así que no te extrañes si la ves por ahí. Vamos a empezar entonces primero con el astro oráculo. Que es un oráculo astrológico. Me han preguntado mucho cómo usarlos. Ahora vas a verlo en acción, Virgo. Por favor, mes de abril, sol, luna, ascendente en Virgo. ¿Qué tenemos? ¿Qué le tenemos a Virgo? Por favor. Vamos a ver qué se viene para ti en el mes de abril. Virgo, sol, luna, ascendente. Si escuchan ruidos, voces, sonidos raros. Estoy en mi casa y se escuchan los vecinos y ruidos afuera. Perritos y todo. Así que, bueno, hay unos gatos peleando. No, de verdad que se escucha de todo, Virgo. Así que, mis disculpas. Vamos a ver, por favor. La décima casa de autoridad. Esta es la casa de Capricornio. Puede que tengas conexión con el signo de Capri. Tienes el sol también. Que dice fuente. Energía de Leo presente aquí. Y tienes una más, por favor. Las progresiones, el viaje. Ok. Voy a bajar la cámara para que veas mejor de inmediato. Ahí sí. Entonces, te decía que la décima casa dice autoridad. Es la casa de Capricornio. Donde está nuestro reflejo de trabajo en el que vamos a destacar. Es como el trabajo o la carrera profesional en la que tú te vas a hacer conocido. En que vas a tener reconocimiento. En que vas a tener una buena reputación. O te van a conocer por hacer eso. Ok. Por ejemplo, a mí me reconocen mucho por el tema del tarot. Pero yo puede que haga otras cosas. Que trabaje en otras cosas también. ¿Verdad? Yo doy clases. Hago clases de danza. Bailo. Todo eso. Pero hay personas que me reconocen por una cosa. O que destaco más por una cosa que por otra. Entonces, aquí. Este es como el tema, Virgo. Siento que muchos de ustedes están en un proceso. De encontrar una vocación. Y no solo eso. Sino que algo en lo que van a destacar profesionalmente. Algo en lo que van a triunfar. Puede ser que en alguna otra parte de tu carta. Como el sol, la luna o el ascendente. Tengas a Leo y tengas a Capricornio. Ya. Puede que no. Pero te lo tengo que mencionar. Porque están asociados. Aquí siento que hay un proceso de ir creciendo. De ser una autoridad. Como dice autoridad en un tema. Madre, eres una autoridad en algún tema en particular. Y siento que esto es parte de tu esencia. Estás brillando con eso. El sol brilla. El sol es nuestra esencia. Es nuestro yo. Y aquí es la fuente. O sea, una energía que nace de mí. Y tengo para dar al mundo. Las progresiones aquí me muestran la palabra viaje. Fíjate como hay unas montañitas ahí. Algo que se va moviendo. En el tiempo también sale un reloj. Definitivamente aquí hay algo que no va a ser. Así como llegó. Esto es lo que estaba diciendo la lectura. No. Va a ser algo que va a ir como de a poco. Va a ir como en un proceso. Y tiene que ver con tu carrera profesional. Y con algo con lo que tú te identificas. Porque es parte de tu esencia. Por algo te sale el sol. ¿Ya? Entonces siento que de alguna manera. Mi querido y querida Virgo. Esto tiene que ver con algo que te está llamando a nivel profesional. Y que estés o no estés haciéndolo. Vas a terminar en eso. Me lo dejan ver aquí. Es como algo a lo que vienes. Es la décima casa. Así como el medio cielo. Que también se llama. Y el nodo norte. Que aquí no ha salido. Pero esas dos cositas nos hablan mucho de la misión de vida. De hacia dónde vamos. De qué vinimos a hacer. Y siento que estás en ese proceso ahora. De descubrir un poquitito eso. O de conectar con eso nuevamente. Si es que habías conectado antes. De ver. ¿Qué vengo a hacer? ¿Qué vine a hacer? ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos para ti Virgo. Sueluna ascendente. Mes de abril. Por favor. ¿Qué más tenemos para Virgo? Virgo. Por favor. Ok. Que hay acá abajo. El juicio. No. Definitivamente aquí hay algo que va a ir quedando en el pasado. Ok. Siento que. Esta es la carta clave. El juicio. A ver. ¿Qué representa el juicio? Representa el momento en el que viene un ángel a buscar a las almas. Para que resuciten y vayan al paraíso. Vayan a la siguiente vida. Es como el juicio final. Cuando se decide quiénes vamos al infierno y quiénes vamos al cielo. Y definitivamente hay cosas que hay que cerrar. Ciclos. Etapas. Cierres de. Algo que ya no tiene cabida en tu vida. Que ya no es parte de ti. Que ya no es. Algo con lo que estés vibrando. Que te esté llamando. Y que definitivamente debe ir quedando atrás. Entonces siento que eso es como la clave. Ok. Para muchos de ustedes tienen que ver con el trabajo. Porque sale la décima casa. Pero. Para otros puede tener que ver con otra cosa. Con algo. Quizá el lugar donde vives. Mira. El mundo. El juicio y el mundo. Estás en un proceso de cúlmine de algo. Caballero. De copas. Y definitivamente ese algo te está llamando cariño. Qué curioso. El siete de copas. Se te están abriendo nuevas opciones y nuevas posibilidades. Virgo definitivamente. No te vas a quedar donde estás. Va a haber movimientos. Va a haber cambios. Va a haber situaciones de evolución personal. Va a haber un viaje que vas a estar realizando. Puede ser un viaje por el mundo. Un viaje a otros países. O un viaje interior. Donde tú te vas sintiendo diferente. Vas sintiendo cambios. Vas sintiendo que vas evolucionando. Y que ya no estás para ciertas cosas. Que antes estabas feliz de hacer. Antes estabas dispuesto a hacer. Pero ahora sientes que hay otras cosas para ti. Que hay más opciones. Que hay más por abrir. Hay más puertas por abrir. Hay más caminos por seguir. Hay más posibilidades. Más diamantes por pulir. Aquí te sale el diamante Herkimer. Porque estas cartas están asociadas a cristales. Cada una. Entonces te da varias opciones la vida. En alguna situación. En algún aspecto. Abril va a ser un mes de opciones. Para que tú decidas por dónde cortar ahora. Hacia dónde voy. Pero antes tienes que cerrar ciclos. Cerrar etapas. Dejar algo atrás. No puedes ir con todo encima. Virgo. No te sobrecargues. Ok. Vamos a ir a preguntar por el trabajo. Para ver si tiene relación con esto. Lo que estamos viendo aquí. Virgo. Por favor. Trabajo. Para el mes de abril. Trabajo y finanzas. ¿Cómo se ve el tema del trabajo y las finanzas para Virgo? Sol. Luna. Ascendente en Virgo. Recuerda que estás en YouTube. Nadia Falactarot. Es mi canal. Suscríbete si no lo has hecho. Y recuerda pasar a dejarme tu like. Para saber que te gustó este video. Porque si no. No tengo cómo saberlo. Virgo. Por favor. Por supuesto. También recuerda que solamente debes tomar lo que a ti te haga sentido. Y lo demás. Soltarlo para otras personitas que tengan a Virgo en sus cartas. Dos cartas que me llamaron la atención. Esta que se volteó. Que es la torre cariño. La torre. Y esta. Que quedó también boca arriba. Que es la primera de estas dos. Esta no. El tres de copas. Ok. Aquí hay que hacer definitivamente cierres. Hay algo que se está acabando en el trabajo. O algo que se acabó. Y ahora estás en proceso de reconstruirte. De reformarte en el tema laboral. Porque la torre me habla de quiebres. De términos. De cosas que culminan. Pero que definitivamente traen algo nuevo. Y luego trae el tres de copas. Que habla de celebraciones. Entonces siento que este quiebre no va a ser algo doloroso. Algo se termina en tu trabajo. Pero es para tu bien. Y tú lo sabes. Sabes que es para tu bien. Lo sientes así. Ok. Tienes el ermitaño. Que es precisamente el arcano de Virgo. Te representa a ti. Y el diez de copas. Ok. Muchos Virgo independizándose. Haciendo trabajo por tu cuenta. Siendo tu propia jefa. Tu propio jefe. Armando un proyecto nuevo. Siento que aquí hay cosas que estás logrando. Metas que estás logrando. Después de un proceso de estar trabajando para alguien. O de estar poniendo todo de ti. En un proyecto ajeno. Siento que definitivamente. Estás empoderándote para hacer cambios. Y tal como te dice la casa diez. Eres la autoridad. Tú eres quien manda aquí. Siento que muchos de ustedes están transformándose. En su propio jefe. Y otros están subiendo de cargo. Trabajas en una empresa. Trabajas para alguien. Pero tienes un cargo de gerente. O de jefe de personal. O algo así importante. Ya. Algo que tú querías lograr. Y en lo que vas a estar brillando en este mes de abril. Muchos de ustedes van a estar disfrutando. Celebrando. Me dicen. Vamos a salir a comer para celebrar a Virgo. Porque lo ascendieron. O porque le fue bien. Y le aprobaron su proyecto. Va a empezar a trabajar solo. De alguna manera vas a estar celebrando algo. Pero sobre todo a nivel interno. La energía del ermitaño nos habla de un crecimiento interno muy potente. Pero con el 10 de copas. Hay un apoyo de tu familia. De tus seres queridos. Que te van a estar felicitando y acompañando en este proceso laboral. Hay un quiebre. Fíjate. Algo que se acaba. Pero vas a estarlo celebrando Virgo. Por favor cuéntame en los comentarios. Cómo te hace sentido esto. Porque me quedo yo ahí después toda metida. Con saber qué está pasando. Porque a cada uno le va a hacer sentido de forma diferente. Ya. Hay personitas que ya están en este proceso. Otros que lo van a vivir durante el mes de abril. Y otros que lo vivieron. Me van a decir. Nadia. Esto me pasó el año pasado. Sí. Pasa. Hay cosas que las vivimos más desfasadas. Ya. Y también va a depender si tienes el sol en Virgo. O tu luna está en Virgo. O tu ascendente está en Virgo. Ya. Pero como nos salió el sol acá arriba. Muy probablemente esta lectura va a ir fuertemente para las personas que tienen sol en Virgo. Ok. Cambios positivos. Procesos de introspección. Procesos de. Tal vez de aislarte un poco. Para reconectar contigo. Y para volver a conectar con tu gente. O directamente ya la independencia económica. Que es lo que me están mostrando aquí. Ok. Ahí se escuchan hablar mis vecinos. Amor. Por favor. Para Virgo. Si tienes el sol. La luna. El ascendente. O Venus también en Virgo. Vamos a ver la parte de amor para ti. Por favor. Mes de abril. Para signo de Virgo. ¿Qué tenemos en el amor? ¿Qué trae el amor? ¿Qué novedades hay? Por favor. Para el mes de abril. Virgo. Tienes el 2 de copas. Maravilloso. Maravilloso. Tienes el 10 de bastos. Tienes el 5 de bastos. Ok. Y tienes el loco. Puede ser que algunos de ustedes estén en una conexión de llamas gemelas. De almas gemelas también. Porque siento que aquí con el 2 de copas me están hablando de un amor muy fuerte. De un compromiso que tú tienes con alguien. Y siento que algunos de ustedes están viendo esto como carga. Esta persona. Estoy cansada. Cansado de seguir pensando en ella o en él. Cuando las cosas no han funcionado. Estamos discutiendo constantemente. Teniendo conflictos. Él quiere algo. Yo quiero otra cosa. Ella primero dice una cosa. Después dice otra. Y ahí. Conflicto constante. Pero siento que hay una conexión muy fuerte. Entre tú y una persona. Hay una personita especial, Virgo. Con la que realmente tú quieres todo. Pero está costando la cosa. Está costando. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene un carácter dócil. Tiene un carácter fuerte también. Y siento que contigo tiende a chocar. Pero al mismo tiempo. Son cosas que se pueden superar. El loco habla de aprender a soltar. Aprender a fluir. Aprender a liberarse. Puede ser que hay algo que me tenga súper estresado. Agotado. Harta, harto de una persona. Pero termino por decir. Bueno. Pero yo la amo. O yo lo amo. Entonces. Me calo los dramas. Siempre y cuando esa persona también ceda de su parte. Obviamente. Y no sea yo la que tengo que ceder en todo. Siento que aquí hay temas. Si tú estás en pareja. Temas que tienen que ver con sobrecarga. Por ejemplo. Demasiadas responsabilidades. Demasiadas cuentas que pagar. Los hijos. Si es que tienen hijos. Los proyectos que tengan juntas. O juntos. Etcétera. Puede ser que si no estás en pareja. Tengas mucha carga sobre ti. Ya sea porque estás muy ocupado en tu vida. Y no te puedes dedicar a vivir esta relación. O porque traes cargas de miedos e inseguridades. En el amor respecto a parejas que tuviste antes. Y estás viviendo una conexión diferente con alguien. Y te asusta. De alguna manera te asusta sufrir. Así que Virgo. Atenta. Atento. Porque aquí. Hay una conexión importante con alguien. Que a pesar de las dificultades. Y de los conflictos. Si tú aprendes a disfrutar. Y a ver lo bello de esto. Puede fluir como algo muy bonito. De verdad. Así que. Ahí nomás te la dejo Virgo. Vamos a ver. Un mensajito final. Por favor. Con el oráculo de la reina lunar. Para mis Virgos. Soy luna ascendente. Virgo por favor. ¿Qué más tenemos para cerrar aquí. El mes de abril. Me gusta este oráculo. Es muy bonito. Vamos a cerrar por favor. Con consejitos para Virgo. Para el mes de abril. Mira. La carta de la paz. La carta de la paz. La carta de liberar. Lo que te decía con el arcano del loco ahí. Liberar. Y. Comienzo. Es la luna nueva. Como me encanta. La luna nueva trae nuevos inicios. Nuevas oportunidades. Nuevas bendiciones. Lo viejo. Viejo. Quedó atrás. Lo nuevo. Bienvenido sea. Te están hablando aquí. De liberar. De soltar. De abrirte hacia algo nuevo. Para tener paz en tu vida. Viene paz a tu vida. Y de esa manera puedes soltar la negatividad. Y al inverso. Suelto. Me libero. Y esto trae paz. Ya. Las dos cosas son en conjunto. Y. Me permito iniciar algo nuevo. Abrirme a un nuevo proyecto. Traer. Cosas nuevas. Personas nuevas. Proyectos nuevos. Trabajos nuevos. Un nuevo emprendimiento. Etcétera. A mi vida. Y eso me trae bendiciones. Ok. Así que. Virgo. Dale con todo. Mira. Ahí tenemos algunos números también. El 48. El 18. El 56. El 28. El 27. Y el número 2. Ok. Esos números. Los puedes aplicar en esta lectura. Buscando por ejemplo. Numerología. Y el número que llame tu atención. Que sientas que te está diciendo algo. O sumarlos. Y dejarlos en un dígito. Para ver que te está diciendo ese número. Puedes buscar numerología. Números de ángel. Lo que tú quieras. Espero que los veas ahí. Te acerque un poquito a la cámara. Y Virgo. Recuerda. Que todo el poder está en ti. Simplemente. A veces. El gesto más fuerte que puedes hacer. Es liberar. Todo lo que tienes para entregar. Liberar ese líder que hay en ti. Esa autoridad que hay en ti. Ese brillo que hay en ti. Y soltar. Dejar que fluya esa energía tuya. Porque a veces. De tanto analizar. De tanto pensar. Terminamos por paralizarnos. Ok. Así que Virgo. Dale con todo este mes de abril. Muchas gracias por escuchar esta lectura. Te mando abrazos. Bendiciones. Suscríbete. Déjame tu like. Te leo en comentarios. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye.